Tres cosas rápidas. Primero, este debería ser el segundo video de mi opinión, ya que el primero era el de Tate no Yusha, pero me equivoqué en la edición y ahora es un análisis. Segundo, de ahora en adelante el formato de mi opinión se llamará opinión genérica. Tercero, hoy daré mi opinión con perfil de mona china sobre la plataforma de la que muchos se mofaron al principio. Alisten el té las galletas y las waifus que hoy hablaremos de anime o negai. ¿Qué puedo decir de esta plataforma? Prácticamente la vi crecer desde su primer anuncio, aquella versión beta y su versión final. Vamos a atacar de lleno tres cosas para darle orden a este video. La interfaz de la plataforma, el contenido y su peso pesado, el doblaje latino. La interfaz me gusta. Es básicamente un calco de lo que tenía la versión beta pero más optimizada. Al menos lo suficiente para evitar un colapso como el de la última vez. No hay muchas más sorpresas. Comparte el contenido que quieras o que la plataforma crea que quieras. Tiene perfiles, los colores son agradables, cosa que nos sorprende y es súper intuitiva. Lo mínimo que debe tener una plataforma de streaming. En cuanto a su contenido, para mí es contenido de calidad, justo y necesario. No les pediré que me traigan Dragon Ball, Urusei Yatsura del 2022 o animes top. Me conformo con los animes viejitos o alguno que otro anime actual que pasó desapercibido. Los cuales Anime Onegai casi siempre suele emitir en las temporadas de anime. Me da gusto que títulos como Amnesia, Samurai Girls o Showcaddle Girl fueran salcadas del olvido por Anime Onegai. Y que se tome la molestia de darles doblaje. Este es su nicho, no podemos criticarlo. Anime Onegai sabe que para pelear con Netflix, Prime Video y Crunchyroll. Lo mejor que pueden hacer es apostar por animes de antaño. Ya que hay gente que aún las recuerda y que no dudarían en pagar por ver estos animes de manera legal por estos lares. En cuanto al doblaje latino, ¿qué les puedo decir? Prácticamente es oro puro. El doblaje de anime Onegai es equiparable a los doblajes mexicanos de la vieja escuela. Con sus mexicanismos, su improvisación y su irreverente humor. Como en animes clásicos, ya saben. Dragon Ball, Ranma y Medio, Sailor Moon, etc. Asimismo, el hecho de contar con estudios propios y darle espacio a actores pocos conocidos. Le da el toque de originalidad a sus proyectos y les ayuda a acostumbrarse a este mundo del anime. Si a ello le suma su contenido en redes, los streamings de su personaje Emblema y sus amigas. Junto a los doblajes sorpresa de cada mes. La plataforma fácilmente se ríe de quienes dudaron y se mofaron de su existencia. Luego del polémico primer doblaje de criaturas fantásticas. Digo, esta plataforma con todo lo humilde que es, duró más que Tsunami y los bloques de anime del canal 5. Como opinión final, si bien anime Onegai no fue el boom que muchos esperaban. No podemos negar que en el poco tiempo que tuvo como beta, consiguió relativa cantidad de seguidores. Y en el poco tiempo que anunció su versión final y sus métodos de pago, consiguió elevar su hype. Y más con animes como Fate o Dragon Quest. Algo que casi lo consigue Fonimation, aunque la compra de Crunchyroll lo evitó. Desde este pequeño rincón otaku, saludamos y felicitamos a Anime Onegai por su comunidad, su contenido y su increíble doblaje. Esperemos que nos acompañe por muchos años más. Y ya sin afán de extender esta opinión, me despido. Espero que este formato les haya encantado. Si tienen temas que quieren que opine, me los mencionan en comentarios y con gusto los leeré. Si el video les gustó, denle like, compártanlo y lo demás. Síganme en redes sociales para estar en contacto. Este fue su amigo Sam Leonardo, quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!